Le puede cortar Kana Sanchović. Es una bola de partido para Anishimova, quien nos lo iba a decir hace apenas 20 minutos, cuando incluso pensábamos en la posibilidad de la retirada del estadounidense. Dos puntos de campeonato. Estehuita 250. Y está reclamando esa bola a Anishimova, pero de hacerlo tenía que haberlo hecho en el momento. Al final, con el sistema automático, yo creo que son más las ganas de que esa pelota hubiera salido fuera, de que realmente hubiera sido así. Pues con un saque directo, el tercero, se lleva a la historia del triunfo, el campeonato de este premio de San Jose, Amanda Anishimova, que se abraza de controlante con Anishimova Sanchović, la brillante subcancionada de los todos los honores para la isla cuadrada, Amanda Anishimova. Con ganas de escuchar lo que nos cuenta Anishimova después de este partido, porque no pintaba nada, nada había en la película para ella al final del segundo set, esos problemas físicos, el tratamiento, el gesto, incluso al borde del llanto de Anishimova, ¿no? Cuando ha entrado la fisioterapeuta, los juegos siguientes en los que prácticamente no era capaz de moverse, poco a poco ha visto que esa molencia probablemente se mantenía, se quedaban estables, no iban a más, le permitían poder seguir jugando, ha sido más agresiva, ha seguido minimizando errores, y ha acabado recuperando una situación en la que estaba breca bajo en el tercer set, le ha dado la vuelta para acabar rompiendo en una racha de prácticamente tres años sin un título, es el segundo este en su carrera. Ahora, amigo, en la mente de Alexandra Salsnovic, seguro que funcionando, preguntándose a sí misma qué más podía haber hecho ante esta situación, desde luego lo estaba haciendo todo bien, pero en un momento dado, nos sacaba la realización aquella estadística que de esos diez últimos puntos, nueve nos había ganado Anishimova, solo uno Salsnovic, pero es que tampoco es que haya desconectado como... Lógicamente tenía que optar por una táctica todavía más agresiva, siendo una jugadora que destaca... Salsnovic, que va a recoger el trofeo como finalista. Hola a todos, primero de todo, quiero felicitar a Amanda con una gran semana, felicitar a tu equipo, a tu mamá, estoy segura que ella está muy feliz de ti, ella está viendo... So, and good luck at Australian Open, you deserve this win, it was better than me today. I would like to say a big thanks to my dad, he's always supporting, help me, believe in me, he's the best person for me in the world. and thanks to my coach, I'm not an easy person, but thanks to be with me. And he gives me the thanks to the coach, saying that she's not a person that's easy to carry. Thanks, guys, for you, that you came today, you spent your two, three hours of your free time to watch tennis. I tried my best, but like my dad saying always, if not today, next time. So, and I would like to say thanks to the director of the tournament, supervisor, the old people who make this tournament happens, the ball kids, guys, you're amazing. I love Australia, it's the best place for me in the world, but after my country, sorry. And I'd like to thank the players of the tournament, and to all the people that are the players of the tournament, who are the players of the tournament, and I'm going to put you in the chat, and I'm going to put you in the chat, but behind it's your country of origin, and in the Russia. Well, we're going to be in the chat, Alexander Sarkovich. We're going to introduce our champion, who will be taking away a very special designed También el aplauso para Amanda Mishimova anunciaba el trofeo especial por forma de primer año. Hi everyone, first I want to congratulate Sasha, you played amazing today and you had an amazing week here. You and your dad are always super sweet, so I'm really happy for you and the best that's really open, unless you play me, no, I'm kidding. I want to thank Melbourne, I always love playing here, I had such an amazing week. I'm looking forward to having a couple more weeks here, I'm super excited for that, so thank you guys. I want to thank my team. Tennis can be a difficult journey at times. But I'm so grateful and blessed to have the people in my life that I have. They put a smile on my face every single day. My team who's here with me, Roman, Rob and Darren, you guys are amazing. And I couldn't ask for a better team to have this week. I had such a great time and also of course my family, my mom and my sister especially, who always have my support. Last year was very difficult and they stood by me and threw it all the way. And I'm in such a good headspace now, even after an incredibly tough year, so it's just so good to start off the year in a good place and winning a title. I honestly couldn't ask for anything more, so I'm just happy that all my work has paid off. And yeah, I'm just super grateful, so thank you. Well, this is a summary of what he said. Thank you. Thank you. ¡Amen! 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 Porque parecía que directamente iba a ir ese trofeo hacia Sashnovich, pero ha vuelto al otro lado de la pista y se lo ha llevado la estadounidense, Amanda Anishimova. Totalmente, no tenía muy claro Sashnovich y le tocaba ponerse la foto, si no, si primero eran las dos juntas o si solo la finalista. Sonriente Anishimova, aliviada. Como decimos, el año pasado tuvo un año complicado. No pudo estar en la ciudad australiana porque dio positivo por COVID en 2021 y sus resultados ni mucho menos refrendaron esa gran explosión dentro del circuito en el año 2019. Pues el 2022 lo está empezando de la mejor manera, con un título WIDA 250 posando ante los compañeros de la prensa gráfica y cambiando el semblante.